hola cómo están muchas gracias por acompañarme miren se acuerdan que no hace muchos meses plantamos pitajayas y ya están aquí con sus retoñotes miren y ya están unas que ya los tienen bien grandes ya para plantarlas pero no tengo donde plantarlas yo creo que me voy a plantar unas dos o tres matitas aquí en la casa voy a buscar las más grandes y las que están más ladeadas porque éstas ya ocupan que se vayan acomodando donde las vamos a plantar aquí tengo una maceta con muchas flores a ver si no se le cae no miren pobre planta creo que esto se estaba secando me voy a llevar ésta porque miren éstas como están creciendo de grandes todo esto ya son retoñitos nuevos voy a sacar aquí unas unas cuantas matitas las que estén más grandes y más ladeadas hay creo que creo que todas y éstas tienen hartos aguates así como espinitas pero aquí voy a hacer la lucha sacaron y ésta también miren para que se vayan acomodando quisiera plantarlas todas pero les digo que ya es tiempo porque ya éstas ya ocupan plantarlas en el suelo nada más que no tenemos dónde es que también dice paco que vamos a esperar que llueva porque ahorita todavía no nos ha llovido nada 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 pero estas tres yo creo ya aquí con la agüita que tenga por aquí que que me sobren unos unos chorritos de agua pues me los voy a les voy a echar a éstas hola qué tal si no sé que iba a plantar pitajayas pero ya me puso a trabajar que les iba a plantar ellas pero me puso a trabajar a mí pero vamos hay que hacerlo con ganas y con gusto ahorita aquí vamos a plantar como unas tres o cuatro algo así dijo vamos a entrar a echar a aranda y ahorita a ver si se guían aquí para arriba aquí en la pared las vamos a acomodar que se vean digo que se vean que se guían aquí para arriba para que aquí nomás venía a cortar una y comer una buena aquí está un pozo no está tan duro pero hay que tener agua para que se ponga más suavecito aquí tenemos una cubeta con agua ya lista echamos agua para que se suavice y mientras empezamos comenzamos con el otro aquí está un pozo no está tan duro pero también vamos a echarle agua para que se remoje y le echar a aranda y esté más fácil está mojado de debajo está húmeda la charanda ahí está ahí está y aquí hay una de estas pita jaya vamos a hacerla pues la planta esta vamos a dejarla de la bolsa a ver si podemos esta redura vamos a dejarla un poquito para que se salga para que salga con toda la raízita ahí está ahí está vamos al pozo ahí está ahí está ahí se va a llevar por la pared para arriba y van a quedar bien entonces echamos hasta en esta agua y queda ya acomodada para que ve fruta y comer harta repartirnos con los chiquillos y la serie de todos y si un vecino viene visitamos cae en alcanza una ya le echamos agüita y que crezca pronto esta la otra esta la otra esta la otra para otras plantas miren Paco ya me ayudo aquí a hacer estos pozos de para plantar estas plantas porque esto está durísimo como es pura charanda ya les vamos a echar poquito agua bueno ya están remojadas porque el hizo el pozo para ahorita que le estaba haciendo el pozo les puso agüita para que se remojara miren estas seguían bien bonito así por todo esto y como todo esto ya se está redumbando aquí hasta va a servir y estas aquí se van a acomodar bueno creo que ya hasta las quiebre Paco tanto que las cuida lo hizo con tanto cuidado y se van a llegar hasta arriba porque estas son unas plantas que crecen bien bien grandes pero dan una fruta bien buena y aquí tenemos esta orilla desocupada dijimos pues vamos a plantarlas aquí aquí es charandoso y estas no son muy delicadas porque miren estas así ya algunos días que las plantamos aquí las anduve plantando y si quisieron les eche su tierra y su basura encima así esa catito que encuentro por ahí pues se los echo aquí hasta son mismas flores o de las que les quito por ahí a mis plantas todo esto les sirve y si les sirve porque miren ya todas estas ya van retoñando y estas pues ya son flores nuevas que que dieron aquí poco a poco pues tratamos de darles una aquí que se ve algo verde algo alegre como todavía no llueve no encontramos donde plantarlas pero estas pues aquí poco a poco se van a ir van a ir queriendo y estas no ocupan mucha agua ahorita se las estamos echando porque pues les va a hacer falta como todo está muy seco pero ya en unos días más pues ya ya no les vamos a echar muy poquita o esperamos que a primeros días pronto llueva para que porque miren que resequedad estamos ahorita pero pues ni modo a veces así toca a ver si quieren y ya más con el tiempo pues pues les mostramos las matas grandes o cuando ya estén dando fruta bueno pues muchas gracias por acompañarnos y que pasen muy bonito día